¿Qué es la construcción de la planta de bombeo de Cheroques? Anunció disminución en el suministro de agua potable a partir de las 00 horas del jueves y hasta las 8 horas del sábado 18 de agosto Vecinos Sierra Nege 2 Norte, denuncian falta de agua potable Detalló que estos cortes afectarán a 14 colonias de la delegación Coyoacán y 6 de Iztapalapa Lo que además generará baja presión en al menos 41 colonias más de la misma demarcación SACMEX aseguró que implementará una serie de acciones emergentes pendientes a disminuir los afectos a la población en coordinación con las delegaciones afectadas que incluyen un programa de abastecimiento de agua potable por medio de carros, tanques, pipas Colonias afectadas en Coyoacán Y sección y hilos Cedro Santa Cecilia o punto H Alianza Pópula Revolucionaria Las Campanas Campestre Coyoacán Colonias afectadas con falta de agua en Iztapalapa Tanques Altepec, San José, Buenavista, Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, Tanque Estrella, Santa Cruz, Medio Alco, Santa María, Estabacán Colonias afectadas con baja presión de agua en Iztapalapa, Emirador, El Molino, Tezón, Coel, Paraíso, Jardines de San Lorenzo, Paraje, San Juan, Residentes de México, Ampliación Fuego Nuevo, Ampliación Veracruzana, Estado de Veracruz, Fuego Nuevo, Santa María del Monte, Valle de las Luces, Ampliación Aspenas, Barrios, San Miguel, Barrios, San Lucas, Barrios, San José, Barrio, Santa Bárbara, Barrio, San Ignacio, Barrio, La Asunción, Barrio, San Pablo, Barrio, San Pedro, Barrio, San Antonio, Barrio, San Lorenzo, El Manto, Francisco, Villa, Guadalupe, del Moral, Insurgentes, Jacarandaz, Lera, Leyes de Reforma, Los Ángeles, Los Ángeles, Apanoya, Puente Blanco, Paraje, San Juan, Cerro, Sidera, Luzcoba, Valle de San Lorenzo, Año de Juárez, La Planta, O.H Albetlaya y Eden más noticias en MSN Me despierto a las 3 de la mañana para apartar agua Habitante de Iztapalapa Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Madonna y los libros Ha publicado 28 libros Dos audiolibros Y una caja que recopila cada uno de esos materiales del Universal Amlo es difícil de cuidar Polimnia cierra Garantizar la seguridad de López Obrador No es tarea fácil El Estado Mayor está preparado para proteger al Presidente El Universal Almohadilla El CIRREN El Universal Síntesis Informativa El Universal Uncancelar 0027 Configuración Desactivado HDHQS De lo me despierto a las 3 de la mañana para apartar agua Habitante de Iztapalapa Me despierto a las 3 de la mañana para apartar agua Habitante de Iztapalapa El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Madón y los libros El Universal 1-24 Amlo es difícil de cuidar Polimnia Cierra El Universal 3-5 Almohadilla El CIRREN El Universal El Universal 1-6 Navarrete Y Sánchez Cordero Acuerda en comunicación directa El Universal 1-36 Jersis En crisis por campaña publicitaria El Universal 1-21 Incendian decenas de autos durante disturbios En Suecia El Universal 1-4 Seinbaum Anuncia creación de nueva agencia en la CDMX El Universal 1-47 Roberto González Cuadrapléjico Desde hace 19 meses Pide justicia a AMLO El Universal 1-35 Semar asegura 2.000 litros de combustible en Michoacán El Universal 1-24 Protestan contra el Nassim Frente a AMLO El Universal El Universal 0-56 El PAN El PAN El PAN está listo para una mujer en dirigencia El Universal 2-40 Siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!